¡Aplausos! 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 Parabas, mailsita y Gustavo! ¡El Toloso, para Rafa! ¡Anda! ¡Aplausos! Todos ardistas tienen tenemos un mundo en recuerdo bien cortado en el corazón y el alma Toda ruta tiene su amor de recuerdo Y he cortado en el corazón y el alma El amor de mi vida yo conservo El amor de una linda colombiana El amor de una linda colombiana Una linda colombiana Una linda colombiana Una linda colombiana La que quiero con el alma Ella es El encanto de mi vida Ella es La que me da su ternura Ella es La mujer que me acaricia Ella es La que besa con dulzura Cada vez que me besa la colombiana Entonces se cierra con ojos y suspiras Y el corazón 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 De tuqui-tu-qui-tu-qui-tú Y te va Con chicas del corazón A la novia de Hernando Sandoval Anda Y empuja a Belsandra Mejía con mucho sabor Anda Bueno, bien Bueno, bien ¡Fabroso! 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 ¡Fabroso!